Música Perdón, es que no se le da sol Y metí el corazón en donde no te vi Ah, no vi la señal de que iba en contra de ya Fui yo, la que se ilusionó y aunque no funciona Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas, que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo cariño un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y aquí sí me estoy muriendo La salvación Esto es Ángela Y todavía me exigues Que olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te querías No te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarte Aunque estabas jugando dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste No te hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón te iré hasta la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no puedo culpar Si no te interesaba a que me besabas con tanta bolsura Y con tanta ternura No hubieras ido antes Y así ya no tendría Estas ganas de rogarte Las ángeles Las ángeles